Segundo bloque de Social TV y como siempre un placer estar acá en Perfumería Sana de San Luis 12.75. Cuatro direcciones, dos en Zona Sur, dos aquí en el centro, promociones permanentes, precios increíbles, productos de primerísima calidad y por supuesto la mejor atención. Todos los métodos de pago, billetera Santa Fe y por supuesto en Zona Sur y aquí en San Luis 12.75 los beauty shops que tienen una maravillosa manera de atendernos y hacernos sentir cómodos con Marcelo Pepo acá, Yamile y en Zona Sur Alejandra. Quiero agradecer a Arlenis que es una persona encantadora y que le he querido mucho y que se ocupa de hacer lo que es estética de manos y pies y además microblading como nadie y siempre con los mejores, insisto, precios del mercado para que puedan salir espléndidos y espléndidas. Porque hoy los hombres también se manifiestan con ese criterio de estar bien, de estar estéticos, de sentirse lindos, ¿por qué no? Agradezco por supuesto a la municipalidad de aquí de la ciudad de Rosario. La noche de las peatonales es una linda manera de comunicarse y contactarse con el público. Ya María José les anticipó que vamos a estar viendo las colecciones de esta gente linda, de la Galería Cassini, Moda Circular. Miren bien abajo los nombres de la gente que participó. Ocho locales que realmente se manifiestan con esto de la Moda Circular de una manera moderna, activa y con selección de prendas a precios buenísimos. Hola, buenas noches. Estamos en la noche de las peatonales de Rosario. Los invitamos a todos a la Galería Cassini, Sarmiento 777, local 19. Hola, estamos acá en la Galería Cassini, en el local 20. Mi nombre es Liliana. Los esperamos a todos con muchísima ropa, con mucha onda. Nosotras somos Starmona. Nuestro lugar se basa en ropa usada, pero de marca, en buen estado, en buena calidad. Hola, soy Nicolás Constantino, soy el dueño de Betty & Co en Galería Cassini. Y hoy en el desfile vamos a ver tres diferentes outfits, cada uno con una onda particular, colorida y urban, y algo un poquito más moderno y más clásico. Yo soy Delfina y ella es Lucía. Y junto a Macarena tenemos este local que se llama Divo Vintage, donde la mayor parte de la ropa está dentro de la onda de los años 90 o 80. Tenemos ropa, accesorios y juguetes. Estamos en Sarmiento 777, local 17. Y en redes nos encuentran como divo.vintage. Gracias a Marcelo Pepo que me peinó especialmente para este bloque del programa, aquí de Perfumería Sana. Y le mando saludos enorme a Cristian de Benito Calzados, de allí de la Galería Sudamérica. Nuevas sorpresas, el próximo 4 de agosto vamos a estar haciendo el gran desfile en la bolsa de comercio. La verdad que es único, disruptivo, donde vamos a encontrarnos con la colección desde Buenos Aires de Adrián Brown, cóctel y un beneficio importantísimo para la gente del hogar, ex hogar del huérfano con los mejores modelos de la agencia nativa. Allí estaremos también con varias empresas que nos van a estar acompañando. Esto va a ser el próximo 4 de agosto. Ya van a estar listas para que ustedes compren las tarjetas. Es una capacidad limitada. Alfombra roja también y todos los medios presentes. Y agradecemos la gestión del señor Walter Tombolini y de toda la comisión directiva de la Bolsa de Comercio. Dicho todo esto, será hasta la semana que viene. Pásenla lindo. Agradezco a todos los que siempre me acompañan, la buena onda que tienen. Y no se olviden, el Social TV, el mejor programa de la tele de Moda y Eventos. José Franco, gracias también por tu participación. Nos vemos próximamente. Chau, pásenla lindo.